Música Vivía mucho de depresión Las personas aparentaba ser una persona fuerte pero en las noches era una persona muy débil lloraba mucho, me deprimía no confiaba en mí y tenía la costumbre de que echame las culpas de todo lo que pasaba Esa fue mi vida cuando yo llegué mi relación con mis hijos era muy fuerte era horrible, o sea yo casi con ellos no hablaba nada, no conversaba ni nada y siempre vivía de mal humor muy mal humorada, tenía un carácter muy muy fuerte Recuerdo que un obrero amigo mío tenía 11 años buscándome 11 años siempre me buscaba, me decía amiga y yo me escondía yo decía ahí viene, dígale que no estoy recuerdo que me dijo amiga, vamos, es un lunes a usted le gusta mucho el negocio de negociantes, vamos y yo le dije bueno, sí llegué criticando a los pastores yo decía yo ni loca voy a dar mi dinero primero muerta que darle un bolívar a ellos porque yo los veía y yo decía wow, pero míralo como están y llegaba criticando y decía no, no, no no lo voy a dar primero muerta ni que baje el mismo Dios yo recuerdo que eran testimonios y yo decía cuánto le pagarán a esas personas por dar testimonios y yo empecé ahí un miércoles después fui un viernes y así fue un día estoy así y dije wow, o sea aquí lo que me falta es Dios yo estoy vacía eso fue un día miércoles que dije estoy vacía aquí me falta es Dios porque como yo puedo estar yo conseguí una paz en ese lugar pero cuando salía era otra vez esa entonces yo decía ahí hay algo porque si yo encontraba paz y salí y yo decía no, yo quiero esto siempre tanto aquí como afuera esas fueron las que me llevó a mí a estar ahí en la iglesia a los seis meses yo le dije yo veo muchas personas que se levantaron cuando era la hora del diezmo yo decía si esas personas se están levantando ahí a colocar diezmo es porque algo tiene que pasar en su vida entonces yo recuerdo que yo me levanté y le digo mira Dios yo no sé qué es eso de ser diezmista no tengo ni idea pero si tú arreglas la situación de yo estoy que debo 11 créditos porque yo llenaba mis vacíos era comprando cosas esto o sea era una cosa impresionante y yo le dije si tú me sacas de esto donde estoy y me das un poquito de paz que es lo que yo quiero yo nunca nunca dejaré de ser diezmista de tu casa y nunca me apartaré de tu lado pero arrogante así ni siquiera con humildad sino con una forma arrogante como que esto es o sea yo recuerdo que empecé a ser diezmista y empezaba y sacaba cuenta y decía porque una cosa que me costó reconocer era que era ávara y el ávara no lo reconoce es muy fuerte para reconocer eso lo reconocí con el tiempo y recuerdo que yo empecé y empecé a diezmar y empecé y yo decía mire eso fue la respuesta fue pero rápida inmediata o sea no me di cuenta cómo cancelé los créditos en menos de tres meses pagué hasta giros de más y me llamaron de banco para decirme que había pagado giros de más eso fue lo que a mí me llevó a en lo mucho y en lo poco porque recuerdo que hubieron momentos que se paralizaba todo y no tenía nada y yo decía ¿qué es esto? no tengo nada y las niñas me decían mamá esto no hay nada y yo wow y recuerdo que tenía el diezmo acumulado porque lo entregaba un día específico y estaba el sobre o sea el sobre y me dice mamá pero hay todo un sobre y digo no mami ese es el diezmo entonces mamá pero no hay nada entonces yo vámonos y nos vamos caminando para la iglesia y yo recuerdo que ese día coloqué todo le dije señor no tengo nada en la casa no sé ¿cómo vas a hacer conmigo? ahorita le doy gracias a Dios porque estoy bendecida recibí lo más importante que era lo que en sí lo que Dios quería en mí que era el Espíritu Santo digo que eso no tiene precio no tiene valor no tiene nada te cambia la vida aunque tenga los problemas que tengas Él te va a dar la fuerza para superarlo porque eres humano y siempre vas a pasar lucha pero Él va a estar ahí para fortalecerte a veces buscamos las ayudas en otras personas como Él lo hacía yo pero que Él te da todo 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 lo encuentras ahí y cuidarlo cuidarlo permanecer permanecer ahí para que Él siempre esté hablando contigo siempre te oriente lo que debes hacer lo que no debes de hacer a veces nos queremos hacer los locos pero no Él te oriente y dice no es así y a veces lo queremos hacer a nuestra manera y no es así a veces no entendemos pero con el tiempo entendemos por qué Él lo quería así por qué nos llevó a ese paso y por qué nos trajo donde estamos actualmente mi vida económica es muy buena bendecida porque compré una casa en Mérida como me la esperaba creo que más de lo que me esperaba porque recuerdo que siempre mi hija decía mamá cuando tengas una piscina cuando tenga una casa quiero que tenga piscina y yo le decía ay no sé pídese a él yo no sé nada y tal cual si mi casa es bella grande yo recuerdo yo le decía que era una escalera que tenga muchas muchas flores y mi casa tiene muchas muchas flores y tiene escalera compré mi local por allá una nueva vida una nueva vida de verdad bendecida con mis hijos ahí en la presencia que es lo que más me importa porque lo más importante no es lo material lo que logra sino que he logrado que mi mamá mi papá está en la presencia de Dios mis hijos estarían en la presencia de Dios y eso creo que es la conquista más grande que pude haber tenido en todos estos años